¿De este lado o de aquel lado les pongo el micrófono? Sí, ok, adelante. Número 11 en nuestros coritarios. Número 11 en nuestros coritarios. Escucharte hablar. Número 11 Número 11 en nuestros coritarios. Número 11 en nuestros coritarios. Quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar por vivir. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así. Sin querer nada más. Sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. El propósito de que estemos el día de hoy en este lugar es agradecerle a Dios por todas sus bondades, por su provisión y su protección. Y prepararnos para escuchar su mensaje, lo que Él nos quiere decir el día de hoy a través de su palabra. Número 13 en nuestros coritarios. 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 Yo te busco en mi ley, adoración Te anhelo, te necesito, te amo a ti, amé Te anhelo, te necesito, te amo a ti, amé Te anhelo, te necesito, te amo a ti, amé Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón Yo te busco, yo te busco en mi ley, adoración Te anhelo, te necesito, te amo a ti, amé Te anhelo, te necesito, te amo a ti, amé Permanezcan en su lugar Amado Padre, gracias te damos porque te podemos buscar Porque podemos Señor escucharte Porque podemos Señor en ambiente fraternal recibir tu palabra Porque tu palabra ha sido como una semilla sembrada en tierra fértil Que ha dado fruto, un fruto hermoso y maravilloso Por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas En las vidas de nuestros hermanos que amamos y que hemos visto lo que tú has hecho Tenemos la esperanza firme de que tú vas a seguir actuando en nuestras vidas Y en las vidas de los que hoy Señor pasan por diferentes circunstancias tormentosas Te rogamos Señor que tu palabra vuelva a ser ese bálsamo refrescante Que sane heridas, que transforme vidas Que tu palabra sea como una espada de dos filos que penetre hasta partir el alma Y pueda discernir los pensamientos y las intenciones del corazón Que hoy tu palabra pueda traer para nosotros consejo eficaz Consuelo oportuno Háblanos Señor en Cristo Jesús Amén Vamos a prepararnos con el himno número 21 El coro número 21 Me gozaré Con este coro nos vamos a preparar para recibir el mensaje de la palabra de Dios Número 21 Me gozaré Con este canto nos preparamos para recibir el mensaje de la palabra de Dios Así que les invito para que se preparen Se dispongan para que al terminar este canto Podamos estar listos para recibir el mensaje de la palabra de Dios Y cantemos con gratitud Con todo el gozo que hay en nuestro corazón Con toda la gratitud por todo lo que Dios ha hecho Me gozaré Con gran alegría Cantemos Me gozaré Me alegraré Y cantaré Por que han llegado las bodas El podero de Dios Me gozaré Me alegraré Y cantaré Por que han llegado las bodas Por que han llegado las bodas El podero de Dios Y a su esposa se le ha concedido Es herida Es herida Es herida El podero de Dios Es herida El podero de Dios Y el podero de Dios Y gozaré Y por que han llegado las bodas Por que han llegado las bodas Y cantaré Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del poder de Dios. Y a su esposa se le ha concedido el serista del hino frío, y no viste el plan de siente para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido el serista del hino frío, y no viste el plan de siente para recibir al rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del poder de Dios. Y a su esposa se le ha concedido el serista del hino frío, y no viste el plan de siente para recibir al rey. Me gozaré. Amén. Tomen asiento hermanos, por favor. Tomen asiento y vamos a prepararnos para recibir el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, para el mensaje de esta mañana. Amado Padre, estamos delante de ti en esta mañana. Queremos escucharte y descansar por un momento de todas nuestras tribulaciones, afanes y preocupaciones. Entregamos nuestra gratitud a través de la alabanza y queremos recibir de tu mano el mensaje que tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje de esta mañana es Vuelve. Salmo capítulo 6, versículo 4 dice, regresa por mí, Yahvé, rescata mi alma, sálvame en consideración de tu amor constante. La semana pasada vimos la primera parte de este mensaje, por eso es que hoy lleva el inciso B. Y cuando había terminado el mensaje de la semana pasada quedaron algunas ideas volando ahí en el aire y las empecé a poner por escrito y salió lo que ahora tenemos. Por tanto, lo que ahorita tenemos no es una predicación, son ideas, podría ser un poema, pero no lo calificaría yo como poema. Simplemente son cosas que estaban en mi mente y que fueron inspiradas por este pasaje, por este versículo tan importante. Y están dedicados, este mensaje está dedicado a todas las ovejas de paz divina. A todas las ovejas que han estado en situaciones difíciles y que este mensaje seguramente es oportuno y además necesario. Regresa por mí, Yahvé. Como lo vimos, este pasaje, esta frase, regresa por mí, en hebreo, describe lo que hace un pastor de ovejas cuando descubre que una de sus ovejas se ha alejado del rebaño, deja las ovejas ahí encargadas y va en busca de la oveja perdida para traerla de regreso. Ese acto del pastor yendo a buscar a la oveja perdida y traerla de regreso es una palabra en hebreo que se utiliza específicamente para eso. Y es sorprendente como David utiliza esa palabra para referirse a lo que Dios podría hacer con él. En una sola palabra, David dice que él es como una oveja perdida y que está en espera de que Dios, como buen pastor, venga a buscarlo. Sabemos que esta idea es correcta porque Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces existe una relación muy directa entre este salmo, el salmo 23 y por supuesto las referencias de Jesús. Jesús, pero si somos entonces nosotros como ovejas, ¿qué implica eso? Somos como ovejas perdidas. Hemos caminado por oscuros valles de sombras de muerte. En agrestes veredas hemos resbalado lastimándonos dolorosamente. Vagamos sin rumbo, pues perdidos estábamos. Algunos en pozos profundos han caído sin posibilidad de salir. Otros, atacados por feroces fieras, yacen heridos quejándose. Los demás nos movemos entre lágrimas y miedos. Ovejas enfermas, ovejas perdidas, ovejas angustiadas, ovejas aterradas, ovejas moribundas, ovejas que lloran, ovejas. Así entonces, la vida es un peregrinar. Pero para muchos de nosotros, ese peregrinar resulta agobiante. Para muchos alrededor, solo hay miedo y desesperanza. Para muchos, todo es gris y monotamente aburrido. Pesimismo, desconsuelo, desconfianza, desesperación. La vida para muchos es soledad, traición, mentiras, rencor y nostalgia. Y la enfermedad, que todo lo trastorna, que nos limita, que nos frena, que nos angustia, que nos debilita, que nos quiebra, que nos derrumba, que nos aterra. Pero hay más, para muchos, queda aún el dolor del alma, que nos arrastra a los más tenebrosos rincones de nuestro ser, para descubrirnos, los aterradores fantasmas que anidan dentro de nosotros, esperando salir, para acechar a todo y a todos los que amamos, para lastimarlos y simplemente sumirnos en soledad. No somos un rebaño. A veces caminamos juntos, pero es solo para no sentirnos tan solos. Solamente para engañarnos, creyendo saber a dónde ir. O simplemente porque nuestros caminos se cruzaron, sin entender que vagamos en el mismo valle de sombras de muerte. Y que en ninguna parte vamos, pues estamos perdidos. Vagando sin rumbo, alcanzamos a ver en el horizonte un rebaño. Y tal vez este fue un día memorable para muchos de nosotros. Porque recordamos que somos creyentes. Recordamos que alguna vez caminamos en ese rebaño. Recordamos que amamos y fuimos amados. Y recordamos que escuchábamos la voz del buen pastor. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Cuándo nos perdimos? ¿Cómo fue que nos quedamos rezagados del rebaño? ¿En qué momento nos apartamos? ¿Por qué dejamos de escuchar a nuestro amado pastor? ¿Dónde comenzó nuestro trágico alejamiento? Esos son unos. Pero aún hay otros que tal vez ni siquiera sabían de este rebaño. No sabían de este buen pastor. No sabían de este apasionado amor. Vaya, ni siquiera sabían que existía tal rebaño. Pero alguien, alguien logró hablarles. Traspasando barreras enormes. Insistiendo hasta lograr la atención necesaria. Logrando comunicar la buena noticia. Entonces, supieron que pueden llegar a ser parte de este rebaño y dejar ya de vagar sin rumbo, desperdiciando la existencia en una vida sin sentido. Fue un momento épico. Un instante de eternidad. Un rayo de luz en medio de tan profundas tinieblas. Un grito de victoria, cuyo estruendo suena por todo este tétrico valle de sombras de muerte. Regresa por nosotros, ya ve. ¿Cuántos de nosotros podríamos unir nuestra voz a la voz del salmista que dice, regresa por nosotros? ¿Cuántos de nosotros podríamos interceder por hermanos que sabemos que disfrutaron de la comunión en fraternidad y hoy están lejos de esa comunión, cuántos podríamos interceder por ellos y decir, regresa por ellos, Señor? ¿Cuántos podemos pensar en familiares o amigos que andan vagando sin rumbo, que jamás han experimentado de este amor y de esta plenitud y podamos interceder por ellos y decir, Señor, regresa por ellos? Creo que es un anhelo, creo que es una petición necesaria el día de hoy. Hay muchas ovejas por las cuales Dios tiene que regresar. No las puede dejar olvidadas. Y tenemos sí que hacer un paréntesis en nuestro egoísmo, en nuestra zona de confort, para darnos cuenta de que si nosotros estamos dentro de ese rebaño, hay otros que no lo están y que deberíamos por lo menos interceder por ellos. O reconocer que algo pasó y que nosotros también tal vez nos estamos alejando de ese rebaño. Amado pastor, vuélvete a rescatarnos. Oh, Yahvé, no nos abandones aquí. Tú eres nuestro buen pastor, Jesús, Salvador. Amado Jesús, somos tus amadas ovejas que tú has adquirido con la sangre preciosa que has derramado en la cruz del Calvario. Nos hemos extraviado, sí, no sabemos ni por qué ni cómo, o algunos sí sabemos. Estamos lastimadas o nos han lastimado. No podemos alcanzar al rebaño con nuestra propia fuerza, simplemente ha seguido y nosotros nos estamos quedando rezagados. desfallecemos desfallecemos agotados y estamos temblando. Señor Jesús, te pertenecemos, te necesitamos. Amado Señor Jesús, acuérdate de la que cayó, la que quedó en el pozo. Acuérdate de la que yace desgarrada. Acuérdate de la que vaga aturdida. acuérdate de la que ha perdido toda esperanza. Acuérdate de la que está enferma. Al volver tu mirada hacia nosotros, todo cambiará y ya no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Esta puede ser una oración, que podemos ensayar, que podemos decir. Tal vez no tengas que decirlo todo, tal vez puedas agregar algunas frases más, o tal vez puedas ponerle nombres, nombres de personas que necesitan de esta oración. Les recuerdo que los mensajes se preparan con mucho tiempo de anticipación, este mensaje tiene más de un año que se preparó. Pregúntenle a Edgar, pregúntenle a Oscar, ellos acaban de recibir los mensajes de octubre, noviembre y diciembre. Ya los tienen, están listos, los pueden consultar para saber qué voy a predicar en diciembre y ya no necesitan esperar hasta diciembre. ¿por qué hoy? ¿por qué ahora? Porque tal vez necesitamos hacer un alto y dejar de pensar sólo en nosotros, sólo en nuestro interés, sólo en nuestro bienestar. Recordar que si estamos hoy dentro de este rebaño y hemos experimentado toda la paz y todo el amor y ese gozo que Dios nos da y si podemos ver hacia adelante con esperanza, no es porque nosotros seamos buenos o porque nosotros seamos especiales o porque nosotros nos portamos bien. Estamos aquí disfrutando de esta gran bendición porque Dios en su infinita misericordia nos rescató y nos rescató de un valle de sombra de muerte. Algunos ya nos hemos olvidado de dónde nos rescató el Señor. Algunos ya nos hemos olvidado de dónde estábamos. Y es fascinante ese coro que dice ¿dónde estaría yo si Dios no me hubiera rescatado? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como una hoja seca que se la lleva el viento dirían otros. Algunos creemos que siempre hemos sido buenos y merecedores de todo lo que tenemos pero no es así. Es un milagro que estemos aquí. Es un milagro que exista esta congregación. Algunos lo saben. Otros han intentado estos proyectos y los proyectos se han quedado en el camino. Han fracasado. No sabemos por culpa de qué o de quién pero es un milagro que estemos aquí. Es un milagro que existamos. Es un milagro que tengamos este lugar. Es un milagro que las ofrendas se multipliquen y podamos sostener este lugar. Es un milagro que podamos gozar de paz y de fraternidad y de tranquilidad. Es un milagro lo que tenemos. Es un milagro que Dios nos haya rescatado. Pero en el camino algunas de las ovejas de este rebaño se han rezagado, se han perdido, han sido lastimadas. No vamos a detenernos a pensar por qué, cuándo, cómo y dónde. Pero lo cierto es que podemos recordar algunas de ellas. Incluso tal vez por nombre y en medio de eso por lo menos hoy deberíamos interceder por ellas. Porque tú y yo sabemos lo terrible, lo aterrador que es vivir fuera del rebaño de Dios. Ahora lo sabemos. Cuando vivíamos allá afuera en las tinieblas no teníamos manera de discernir. Es más, creíamos que así era la vida. A eso venimos al mundo, al mundo venimos a sufrir. El mundo es así, melancolía, gris, injusticias. Algunos vivían con una actitud de melancolía, de negativismo, de pesimismo porque creían que así era, que eso era lo correcto, que así se vivía. Es mentira, eso es una mentira. La vida no es así. Cuando el rayo de luz de la palabra de Dios iluminó nuestras vidas, descubrimos una realidad mucho más grande y maravillosa que hoy disfrutamos. Aunque curiosamente algunas de las ovejas dentro del rebaño de Dios siguen viviendo con pesimismo, con nostalgia y con un con un sazón de amargura. ¿Será que dentro del rebaño hay quienes no ven la luz? ¿Será que quienes, hay gente dentro del rebaño que no están oyendo la voz del pastor? Pero lo cierto es que algunas ovejas no están en el rebaño. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay algo que sí podemos hacer, orar por ellas. Regresa por ellas, Señor. Regresa por ellas. Porque ellas te necesitan tanto como nosotros. Porque ellas, que una vez experimentaron todo tu amor y ahora no lo tienen, ¿qué va a ser de ellas? ¿De qué van a vivir? ¿Cómo se sostendrán? Y peor aún, ¿qué pasa de aquellas personas que amamos, que estimamos y que nunca han experimentado este amor, este poder, esta esperanza? Ni modo, cada quien su religión. Ni modo, cada quien sus creencias. Ni modo. Tal vez no podemos hablar con ellos, tal vez no logramos llegar hasta el corazón de ellos, tal vez no logramos entrar en su mente, tal vez no logramos convencerlos, pero hay algo que sí podemos hacer, orar por ellos. Interceder por ellos. Regresa por ellos, Señor. No los dejes en el camino. no se pueden quedar, porque en la mayoría, por no decir todos, en la mayoría de los casos, alguien oró por ti. Y en muchos casos, ni siquiera sabes quién oró por ti para que estuvieras aquí. En la gran mayoría de los casos, alguien intercedió por ti en oración y tu duro corazón de mármol fue quebrantado y pudiste escuchar el mensaje de la palabra de Dios que ha transformado tu vida en gozo, amor y paz. ¿Alguien oró por ti? A lo mejor hasta el pastor. Ya sería un milagro, ¿verdad? Pero a lo mejor fue el pastor el que oró por ti. A lo mejor alguien que te vio por primera vez aquí lloró y dijo, Señor, que esta persona que está aquí pueda escuchar tu palabra y pueda ser transformada. Hay personas que les gusta orar por los nuevos creyentes. Tal vez fue un familiar tuyo, que con mucha insistencia te vio llegar aquí y finalmente empezó a orar por ti. Tal vez fue alguien que te ama y que logró que tú vinieras aquí. En la gran mayoría de los casos alguien oró por nosotros y hoy estamos aquí. Por lo menos que en este día, en algún momento del día, en medio de todas nuestras preocupaciones egocéntricas y egoístas, podamos hacer un alto, dejar de pensar en nosotros y pensar en los demás. ¿Qué va a ser de los demás? ¿Qué va a ser de las personas que amamos si no logran tener esto? Habemos otros que hemos experimentado la grandeza del amor de Dios, el perdón de Dios, hemos sido inyectados de vitalidad y de energía pero creo que se le pasó la mano a nuestro Señor porque ahora tenemos tanta energía tanta vitalidad que de repente yo soy fuerte yo lo puedo todo yo soy capaz de muchas cosas es más no necesito de nadie no necesito de nada yo puedo solo tengo salud tengo fortaleza tengo dinero y tengo grandes ideas yo puedo solo así que voy hacia adelante hacia nuevos horizontes sería muy simpático esa escena ¿verdad? una oveja que Jesús encontró en la orilla del camino lastimada humillada quebrantada y Dios la sanó la curó la bañó la limpió la alimentó y ya que la oveja estaba firme y fuerte dijo no necesito de un pastor tampoco necesito de un rebaño yo soy dueño de mi destino y se van a nuevos horizontes felices de que todo lo pueden y todo lo tienen Dios nos ha sanado nos ha consolado nos ha fortalecido para estar dentro de un rebaño y en ese rebaño lo que Dios quiere es que demos amor el amor que Él nos da que lo podamos dar y podamos así rescatar a más personas que Dios rescate a más personas esta es la oración y no es una oración angustiosa no es una oración desgarradora porque tú y yo somos la respuesta de Dios a las plegarias de otras personas y tal vez la persona que oró por ti está aquí presente y desde lo profundo de su corazón sin que lo tenga que decir públicamente pero puede decir amén porque yo oré por esa persona y ahora está aquí esa persona y ahora tiene paz en su corazón y ahora está experimentando el amor de Dios y quizás hasta es mejor cristiano que yo Señor porque es mejor que yo si yo oraba por él eso quiere decir que nosotros también podemos obtener éxito en la oración ay pero ya me cansé tengo un año orando por fulanito está peor creo que empezó a orar por él y le alboroté los demonios que llevaba adentro bueno está exactamente en el proceso de encuentro con Dios vas a desistir vas a dejar de orar porque hubo alguien que no desistió hubo alguien que no renunció hubo alguien que perseveró algunos de nosotros tenemos un camino tan largo recorrido no me siento viejo pero quizás las personas que oraron por nosotros ya no están aquí ya fallecieron están en el paraíso o están en otra iglesia porque hace fue hace muchos años en otro lugar donde oraron por nosotros tal vez incluso hasta estamos peleados con ellos ese hermano como me caía mal y todo pues fue el hermano que oró por ti por eso me fui de ahí porque me cae mal ese hermano y todo está bien no regreses ahí pero recuerda somos un solo rebaño en diferentes congregaciones y creemos diferentes y unos decimos ve y otros va y otros buh pero somos un solo rebaño un solo pastor no podemos olvidar que somos el resultado de la oración y que nosotros tenemos que insistir y orar y si lo último que logramos hacer es seguir orando seguir orando Dios movió personas y circunstancias para que tú llegaras aquí Dios te abrió puertas Dios pavimentó camino tú trajiste a otras personas y hoy disfrutamos de esa bendición que vamos a hacer sentarnos cómodamente y decir gracias Señor por la salvación que nos diste y pobrecitos los que se quedaron fuera es dura la vida no son suertudos como nosotros tenemos por lo menos que interceder por ellos porque nosotros tal vez rogamos nosotros tal vez suplicamos nosotros tal vez dijimos Señor regresa por mí Señor rescátame de esta situación Señor ayúdame pero tal vez hay ovejas que ni siquiera saben que pueden orar que ni siquiera saben que pueden clamar a Él que ni siquiera saben que pueden dirigirse hacia Él pero tú si lo sabes es cierto no te escuchan es cierto cuando hablan de estos temas terminan peleando y discutiendo pero si puedes orar y orar con intensidad y orar con pasión y orar sabiendo que si alguien oró por mí y aquí estoy también tú puedes orar por otra persona y lograr que esté aquí y lograr que experimente la presencia maravillosa de Dios en su vida es una cadenita y es una cadenita formidable porque si ya te ha tocado la experiencia de orar por alguien y de verla como Dios la transforma sabes que es una experiencia maravillosa es una experiencia de plenitud una experiencia que te llena ¿cuántos de los que están aquí pueden ver a esa persona por la que oraron y la ven cantando y la ven leyendo la Biblia y la ven subrayando su boletín y sientes una satisfacción maravillosa grandiosa de verla de ver como creció de ver como la palabra de Dios fue sembrada y creció y dio fruto seguramente sonríe seguramente estás feliz de ver eso y yo oré por esa persona y nadie creía en esa persona hasta no por fulanito ni ores no hombre ese es el alma del diablo ese ya no tiene perdón de Dios y aquí está gloria a Dios por eso ¿nos vamos a rendir? ¿vamos a dejar de orar? ¿vamos a olvidarlos en el camino? creo que no creo que debemos orar creo que debemos interceder oramos mucho por nosotros mismos oramos mucho por nuestras necesidades oramos mucho por nuestras peticiones oramos mucho por lo que a nosotros nos hace falta y casi la mitad de lo que pedimos son cosas materiales que dentro de 10 años no van a tener ningún valor ni ningún sentido oramos por cosas que Dios va a resolver oramos por cosas que Dios está planeando en nuestras vidas ¿por qué no hoy orar por las ovejas perdidas? por las ovejas que estaban y no están por las ovejas que nunca han estado que cada persona que conocemos tenga la oportunidad de experimentar la paz y el amor que nosotros experimentamos y bueno a final de cuentas tal vez si tengamos que orar por nosotros mismos porque tal vez empezamos a reconocer que probablemente seamos esa oveja que está dentro del rebaño que ha experimentado el gran amor de Dios la paz de Dios el gozo de la salvación pero en el pasado que venimos más por costumbre que por gozo que venimos más porque hay que venir que por una verdadera pasión que venimos porque somos cristianos o porque tengo la esperanza de que algo va a suceder pero que se apagó claro somos muy buenos para señalar fue culpa de fulanito fue culpa de menganito gracias a menganito perdí esa paz gracias a fulanito perdí el gozo de la salvación gracias a menganito gracias al pastor que me hace pasar cada coraje siempre se mueve de un lado para otro y nunca le atino a la cámara todos tienen algo de que enojarse con el pastor y sin embargo tal vez tengamos que decir señor regresa por mi porque el estado natural del cristiano el estado natural del cristiano es Yahvé es mi pastor y que más y nada me faltará entonces por qué oramos como si nos faltara todo entonces por qué oramos como si nuestra vida estuviera en medio de la incertidumbre de no saber que va a pasar el día de mañana de no saber que va a suceder con nosotros de no saber cómo va cómo vamos a afrontar la enfermedad y el dolor y la economía y las carencias por qué si Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará por qué vivimos como si todo nos faltara si sería feliz si tuviera esto si sería feliz si obtuviera esto otro si voy a ser feliz cuando suceda esto y aquello entonces no es cierto que nada nos faltará entonces no es cierto que Jehová es nuestro pastor entonces estamos en el rebaño pero no estamos una vez leí que cuando las ovejas comen comen su pastito ellas tienen la mirada puesta en el pasto que tienen delante y que cuando una oveja está comiendo el pasto no voltea la mirada hacia arriba sigue viendo el pasto entonces la oveja empieza a comer y pum va para abajo o simplemente se va alejando del rebaño una oveja que se aleja del rebaño no se aleja porque sea rebelde no se aleja porque sea necia no se aleja porque sea malvada una oveja se aleja del rebaño porque es distraída y muchos de nosotros entramos en esa categoría somos ovejas distraídas ¿a poco no? algunos de nosotros ni supimos a qué horas nos alejamos del rebaño de Dios ni supimos oye pero es que yo iba al discipulado con un gusto con un hambre de aprender y hacía 20 preguntas y tomaba notas de todo y hacía mis apuntes y los revisaba en la casa y buscaba en internet el boletín del siguiente domingo para darle un repaso y estar listo llegaba a la iglesia con gusto con gratitud y todo y de repente como que se fue apagando algo pasó ¿cómo lo describe Apocalipsis? perdieron su primer amor y que dice Jesús regresa a tu primer amor regresa no te malacostumbres cuentan de un muchacho joven que había compartido la palabra de Dios con un amigo suyo y su amigo estaba en la iglesia y su amigo estaba muy feliz muy contento cantaba con alegría y todo es más alzaba la voz más que los demás ¿verdad? y bien emocionado compró su biblia y estaba aprendiendo ¿verdad? y estaba bien contento y este muchacho le decía a un hermano pongámosle un diácono ¿verdad? son formidables para las ilustraciones ¿verdad? le dice un diácono hermano ya vio a mi amigo mire que feliz está que contento está y todo ¿verdad? está en su primer amor está lleno de alegría y cuentan que el diácono le dijo ya se le pasará ¿cómo? ¿sí? no puede estar así siempre ya se le pasará esa respuesta sepulcral ya se le pasará no la tenemos nosotros ¿verdad? cuando vemos a los nuevos creyentes que en el discipulado preguntan y están bien emocionados y nosotros ya se le pasará se emociona que porque Pablo que porque dijo y todo a mí ya eso ya que no nos pase eso que la actitud de los nuevos creyentes llenos de entusiasmo de querer oír de querer asimilar nos contagie y nos recuerde que nosotros también teníamos ese primer amor o lo tenemos no podemos alejarnos del rebaño es muy fácil alejarse del rebaño y algunos dicen yo no me he alejado aquí estoy en la misma silla durante cuatro años llevamos cuatro años en este lugar en el mes de mayo ni lo celebramos ni pastel el pasado mes de mayo cumplimos cuatro años de estar en este lugar cuatro años recuerdo cuando el hermano que eligió este no fui yo el hermano que eligió este lugar me trajo a verlo estaba vacío no había nada y estaban barriendo había habido una fiesta entonces imaginen cómo estaba pero no había nada estaba vacío el salón no había paredes ni nada y me dice ¿cómo ves? ¿te gusta? dije pues sí me gusta pero está enorme está gigantesco dije no hombre nos vamos a ver aquí de por sí somos poquitos y luego en un salonzote así no hombre nos vamos a ver ¿te gusta? no pues sí sí me gusta tiene estacionamiento yo luego pensé tiene estacionamiento tiene clima hay baños hay puerta o sea tenemos seguridad para que nuestros niños no estén saliéndose yo sí sí me gusta me dijo Dios va a proveer y me quedé pensando eso lo tengo que decir yo no tú ¿verdad? pues Dios va a proveer y Dios nos lo va a dar para que podamos crecer para que crezcamos éramos la mitad éramos la mitad los primeros domingos realmente era la mitad de lo que somos ahora en cuatro años hemos duplicado esa congregación y Dios ha sido fiel y Dios ha provisto y algunos dirán yo siempre he estado aquí la misma silla durante cuatro años siempre nunca me he alejado del rebaño tal vez no te has alejado de los hermanos tal vez no te has alejado de tu grupo de discipulados la pregunta es ¿te has alejado de esa esfera del amor de Dios? de esa esfera de su paz y del gozo de la salvación es muy diferente seguimos en el mismo lugar pero tal vez el rebaño se está moviendo una cosa es cierta creo que hoy en medio de todo tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios que no permita que por ningún motivo nadie se aleje del rebaño de Dios que nadie se pierda que nadie quede fuera el anhelo de Pablo es que toda la nación de Israel se convirtiera algunos dirán que exagerado que idealista que imposible sin embargo ese es el anhelo para todos nosotros Jesús quiere que haya una iglesia en cada grupo étnico del mundo vaya reto y la salvación es para todos los seres humanos y que creen y ya ve nuestro amado padre nuestro buen pastor ha vuelto su mirada hacia nosotros ya nos vio ya nos escuchó ya viene por cada uno de nosotros para sanarnos para salvarnos para llevarnos a su paz así que hermano hermano ten ánimo en Jesús amén amado padre celestial en esta mañana queremos interceder por todas aquellas personas nuestros hermanos que una vez tuvieron la delicia de saborear ese amor tuyo esa paz que sobrepasa todo entendimiento ese gozo de la salvación que les hacía estallar en alegría en gratitud en amor pero que hoy por los más diversos motivos se han alejado se han confundido se han perdido en el camino te pido Señor que vuelvas tu mirada hacia ellos que vayas por ellos que los sanes que los rescates y los traigas de regreso a tu rebaño hoy queremos interceder por nuestros familiares y por nuestros amigos por las personas que amamos y que jamás han tenido la oportunidad de experimentar lo que nosotros hemos experimentado no permitas que se pierdan en un mundo gris lleno de desesperanza y soledad no permitas que se queden en ese pozo profundo de amargura y soledad permite Señor que ellos puedan ver la luz como nosotros vimos la luz que ellos puedan experimentar tu presencia en amor como nosotros lo experimentamos y que ellos puedan ser salvos como nosotros somos salvos y que ellos puedan cambiar su amargura su tristeza y su soledad en gozo en fiesta delante de ti también Señor en este día pedimos por nosotros no pedimos lo que siempre pedimos no pedimos lo que todos los días pedimos hoy te pedimos Señor que no permitas que ese primer amor se apague que no permitas Señor que a causa de tantas cosas que no queremos mencionar se apague lo que tú has encendido nadie puede ser más poderoso que tú nadie puede ocupar el lugar que tú ocupas en nuestra vida enciende el fuego de tu amor dentro de nosotros que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento puede inundar nuestros corazones que el gozo de la salvación Señor pueda hacernos bailar de gusto de alegría y que podamos así disfrutar de estar en tu rebaño caminando en paz divina en Cristo Jesús Amén gracias por su atención hermanos vamos a ponernos en pie y vamos a cantar el Salmo 23 vamos a entonar en este momento el Salmo 23 y hoy hoy debemos de entonarlo de una manera muy especial de una manera única desde lo más profundo de nuestro corazón y con la plena convicción de que somos ovejas del rebaño de Jesús vamos a cantar el Salmo 23 también vamos a ofrendar y les invito para que después de cuatro años podamos seguir ofrendando generosamente para poder sostener el ministerio en este lugar Salmo 23 vamos a recoger nuestras ofrendas Martita Norita ayúdenos a recoger las ofrendas Salmo 23 y después de recoger las ofrendas y cantar este Salmo este precioso Salmo 23 vamos a orar Gil nos quiere guiar en oración dando gracias a Dios por las ofrendas Salmo 23 cantemos con el corazón con el entendimiento salmo 23 salmo 23 Descubrir mi pasión, rasgos lejanos, dejará descansar. El Señor es un amor, es un amor, es un amor. Es mi razón Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Adelante En segundo Te pido por favor Que me digas y multipliques cada diezmo Cada ofrenda Y que mis hermanos que no tienen trabajo Puedan tenerlo dentro de poco tiempo Y que no pierdan la esperanza Y que todos somos uno en ti En nombre de Jesús Jesús le damos gracias Padre Por todo lo que nos da y nos quita de nuestro camino Amén Tomen asiento hermanos por favor Gracias si quieren ir con la hermana Orquídea por favor Brevemente Tomen asiento por favor Brevemente el día de mañana Tendremos el discipulado en casa de nuestra hermana Tina Al fin regresó nuestra hermana Tina De un largo viaje Internacional creo yo Pero ya regresó Mañana en su casa el discipulado El martes con nuestra hermana Mina El miércoles estamos en casa de nuestra hermana Orquídea Pongan atención los del grupo de discipulado del jueves No va a haber grupo de discipulado el jueves Hasta el mes de julio Así que tenemos ese tiempo de receso Para seguir repasando nuestro libro De Caminando con Jesús Viernes seguimos en casa de nuestra hermana Ana Laura Y creo que son todos los anuncios que yo tengo ¿Algún anuncio más? Bien, si no es así Tenemos cinco minutos para saludarnos Anímense unos a otros Anímense al amor A perseverar Cinco minutos para animarse Y regresamos a la escuela dominical Cinco minutos ¡Ahora! ания Y regresamos a la escuela dominical Celegio de la escuela dominical No se engan tú Pero no se engan tú 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 Gracias por ver el video.